Esta enorme oportunidad que me ha dado mi partido y la coalición es el más alto honor que he tenido a lo largo de 54 años de vida. En esta etapa, tanto la pre-campaña, la interna, como la campaña constitucional, hemos recorrido el Estado, 130 municipios visitados, 130. Los 16 distritos federales y los 26 distritos locales. Caminé con Pepe las 17 juntas, auxiliares y las localidades. Ahí nos encontramos con jóvenes, ¡que vivan los jóvenes de Puebla! Ahí me encontré con las mujeres, ¡que vivan las mujeres de Puebla! Ahí con los campesinos, con nuestros abuelitos, con profesionales, con maestras, con maestros, con productores, con los hombres y mujeres líderes que aman a Puebla. Es por eso que nos queda claro que la llegada de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel significó una forma diferente, un cambio radical para separar el poder económico del poder político, para que el gobierno le sirva a todos. Esto ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con él surgió el humanismo mexicano. ¡Que vivan Andrés Manuel López Obrador!